La preparación de cloruro de plomo suele hacerse por reacción de nitrato de plomo con sal, de forma que precipita la cloruro de plomo y que da en disolución el nitrato sódico. Pero como no tengo ganas de que haya ningún yon suelto por ahí que se pueda pegar al plomo, yo voy a usar nitrato de plomo con ácido muriático, ácido clorhídrico. Aquí en este tubo acabo de colocar un poco de nitrato de plomo y ahora voy a añadir el ácido clorhídrico. Y luego pues calentaré un poco más todavía, tampoco mucho, ya añadiremos agua después si hace falta. Pero antes de calentarlo lo que voy a hacer va a ser como siempre colocarle un globo a nuestro tubo. Y ahora vamos a calentar para ver si en caliente se disuelve el cloruro de plomo que se forme. Ahí lo tenemos ya hirviendo. Vamos a ver si efectivamente se disuelve todo o hace falta añadir agua. Me temo que da falta añadir agua. Vuelvo a calentar. No sé si se ve bien. Pero yo veo aquí un color amarillo. Se trata de que me digáis qué está pasando aquí para que aparezca una disolución amarilla. Y ahora cuando quito el globo... ¡Ay! Esto como apesta que tira para atrás. Decidme qué está sucediendo aquí.